Perdón, Drago, yo no quiero cortar el momento, pero es idéntico. Mirá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo me dejo traer del hermano. También. Es 4-5. 5-4-3-2-1. Mujeres he visto hermosas, pero como las de este programa, ninguna. ¡Bueno! Perdón, me gusta el desostro. Valentina, Lara... Bueno, no, las diosas todas hoy encima. A ver, a ver. ¡Decime vos, mamá! Habla igual. No, porque no quiero quilombo con el peluca. No, no, pero aquí en poquera, aquí en general, en general. Para todas. Una vez lo dije. Mujer, si tú me quieres matar, no necesitas puñal. Con solo cerrar esos ojos, el golpe será mortal. ¡Tanto Horacio Guaraní, piel morena! Sí. Pionero en el Festival de Cosquín. Un lujo poder. Ya habla y es igual. Es igual todo. Vamos a dejarlo cantar en 3, 2, 1... Música. Desafío de invitadores. ¡Bueno! ¡Ay, muchachos, qué lindo! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vente para palmaros todos! ¡Palmas! Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, y das la vida por nada. Por las noches, baila y baila, terror de tembladerales, gime el parche, la comparsa, clava en tu piel, mil puñales, la comparsa, mi bien, clava en tu piel, mil puñales, las palmas, ¿para cuándo, eh? ¡Bueno! Piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. A ver, las palmitas, las palmitas, las palmitas, ¡eso! ¡Vamos, Iripino, vos que sos bien argentino! ¡Métele, métele, 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 métele! ¡Arriba! Con a su guaraní. ¡Tamboriles de la vida, que vibran hasta sangrarme por las calles de esa herida, vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida, mi bien, vuelve otra vez a buscarme tras la mueca muere el corzo y llora en mi pecho el payaso. Ya no baila, Piel morena, corazón hecho pedazo, ya no baila, Piel morena, mi bien, corazón hecho pedazo, Piel morena, que azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval, Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. ¡Bam! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Cómo lo escuchó el jurado! ¡Igual! ¡Impecable! Horacio, vos sos charlatán, ¿no? En las fiestas, en los cumpleaños. Me encanta, me encanta, sí. Siento que sos como el alma de la fiesta, ¿o no? Sí, digamos que sí, claro. ¿Y te reís fácil o no? No, vos sabés que no. A ver, vagoneta, dale. A ver. Ayer, en el cumpleaños de Carlitos, había un fantasma. No me digas, sí, fue el alma de la fiesta. ¿Me escuchás? Me hace reír, me hace reír, me hace reír, vagoneta. Y el memo también. Seguí de novia con la chica que estudia bellas artes, dice, no, nos vemos cuando pinta. Y el memo, es mi cena, perdón. No, yo lo conozco, yo lo conozco a él, le he enseñado canciones en inglés, ha cantado. ¿Ah, cantó piel morena en inglés? ¿Cómo es piel morena en inglés? If you want, I can sing, I don't sing in the demon, I don't sing in the demon. ¿Se le canta la luna? ¿Se le cree que no la sé en inglés, yo? Bueno, tantas horas de... Hermano, tanta pandemia ha cerrado. ¿Podés pedir, por favor, Mauricio, un aplauso fuerte para Horacio Guaraní, que cantó piel morena, bienvenidos a bordo. Y hoy se define quién pasa a la final, que es mañana por un viaje. A ver. De aplauso. De aplauso. De aplauso. Listo. Grosso, total. Qué grande, igual es. Ok, como cortito la plaza. Claro.